La salud mental ha despertado cada vez más el interés en los investigadores de todo el mundo y con ello la necesidad de compartir conocimiento con las comunidades académicas y el territorio. Es por ello que investigadores de diversos países se reunieron en la Universidad del Magdalena para desarrollar durante dos días un seminario donde se conocieron los avances sobre la temática. El seminario fue organizado por el Grupo de Investigación, Cognición y Educación de la Alma Mater y contó con la participación presencial y virtual de ponentes expertos de España, Italia, Suiza, Estados Unidos, Brasil, Mozambique y Colombia. Creo que este tipo de eventos ayudan a tener de manera equitativa esta información y que esta información pueda llegar a todas las personas. Contribuir a partir de sus investigaciones, a partir de su expertise necesarias concernientes promueven entonces un conocimiento de forma global. Que encierre este seminario que es la salud mental que tiene que ser atendida de diferentes métodos y este seminario nos posibilita esa oportunidad. Los jóvenes pregrado básicamente financiados por mi ciencia que son una semilla, son el corazón además del grupo. Los jóvenes fueron protagonistas de este encuentro al demostrar los avances de sus proyectos, los cuales reciben apoyo del sistema de ciencia, tecnología e innovación en el marco de la estrategia Talento Joven en Salud y compartieron significativos aportes para transformar la realidad actual en salud mental. Nos permite estar actualizados no solamente de manera nacional, sino de manera internacional frente a las diferentes investigaciones que se hacen en referencia al neurodesarrollo, a los estornos del sueño y a cómo estos pueden influir en nuestra salud mental y cómo mediante estos estudios podemos nosotros mejorar no solamente en calidad de estudiante, sino en calidad de futuros profesionales. Nos permite realmente llegar a desarrollar esa apropiación del conocimiento a través del intercambio de experiencias. Me parece importante que los estudiantes vengan, conozcan sobre estos avances tecnológicos, porque esto nos va a ayudar tanto a nosotros mismos como en nuestra vida cotidiana. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.